Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y tal y como dice el título, el día de hoy veremos con una reseña totalmente honesta después de un mes completo de uso con la querida consola Steam Deck. Durante todo el video iré colocando puntos positivos, puntos negativos desde cada uno de los apartados que realmente me interesa compartirlos. Sea que ya ustedes la tengan, la quieran adquirir o tengan curiosidad acerca de la Steam Deck. Y como no es un video patrocinado y es totalmente hecho por una persona amante de los videojuegos, van a encontrar absolutamente todo lo que deben saber antes de obtener una Steam Deck o de pronto compartir algún pensamiento con los que ya la tienen. Durante todo el video en la parte de abajo vamos a encontrar una serie de capítulos que van a poder acceder de manera directa donde iré colocando puntos positivos y negativos para que esto sea un poco más dinámico. Antes de comenzar, o bueno, comenzando, justamente vamos a hablar de lo que vendría siendo la expectativa al momento de conseguir nuestra querida Steam Deck. Durante todo el video le diré Steam Deck, le diré consola, le diré microcomputador, le diré computador porque justamente esto es lo que nos confunde y lo que muchas personas de pronto han compartido en el sentimiento cuando la vivos por primera vez. Al principio pensábamos que, oh, una consola para poder disfrutar todos los juegos de computador. Pero después de que la tienes en tus manos te das cuenta que realmente es un computador con opción de controles y obviamente por la posibilidad de mapear prácticamente todos nuestros juegos para poder jugar con un par de palancas, gatillos y los botones adicionales. Y acá en este punto quiero que sepan que si ustedes son de la PC Master Race van a darse cuenta o van a compartir conmigo que nunca cuando juegas desde un computador vas a disfrutar con tanta facilidad los videojuegos como cuando lo haces con una consola y no es un punto negativo, no es una crítica. Lo que pasa es que todos los que hemos trabajado alguna vez o hemos jugado desde computador al tener la amplia posibilidad de poder modificar nuestro juego, cambiar los valores, la resolución, subir las texturas, bajarlos, los polígonos, aumentar las sombras, cambiar todo esto, ustedes sabrán que ese tweaking, esa pequeña optimización siempre la tenemos que hacer con los juegos y todos los que alguna vez hayan tenido una tarjeta de video, recién la estrenaron, recién la colocaron, creían que era lo más potente del mundo pero después de un año se dan cuenta que se quedaron totalmente obsoletas. Algo que realmente no comparten las consolas normales porque las consolas vienen con un juego diseñado específicamente para el software. En este punto estamos hablando de que tenemos prácticamente la potencia de una PlayStation 4, tenemos un procesador APU con una potencia brutal, se me hace a mí, a mi parecer. Hay muchas personas que de pronto han criticado la potencia pensando que podría ser más pero es que estamos hablando de un dispositivo de 400 dólares, donde sus competidores más cercanos y que son empresas ni siquiera tan conocidas como Valve están ofreciendo un poco más, estoy hablando de un 15, 20% más de potencia por prácticamente el doble de valor. Acá quiero decir lo siguiente, yo recuerdo cuando era joven y tenía pelo y cuando quería conjugar un juego, le iba a jugar, colocaba la resolución y se me trancaba, no me dejaba. Entonces le bajaba un poquitico, volvía a entrar al juego, tenía bajonas de FPS, activaba el gestor de FPS, entonces no, descargaba un pequeño afterburner para poder hacer un overclocking a la tarjeta, le subía el overclocking, le subía demasiado, se congelaba el juego, reiniciaba y todos los que han jugado en PC de pronto han compartido esta parte conmigo. Y esto mismo lo vamos a sentir de manera indirecta en nuestra Steam Deck si somos adictos o aficionados justamente a la resolución o a lo que vendría siendo la optimización de nuestro juego para que funcione de mejor manera. Pero a eso regresamos en un siguiente punto. Vamos a hablar ahora de la batería de nuestra querida Steam Deck. La batería de la Steam Deck no es como la imaginábamos en un comienzo. Volviendo a hablar de una consola que todo el mundo ha comparado y yo no voy a repetir ese mismo error que parece que fuera la costumbre de cada vez que hablan de la Steam Deck mostrar una Switch, en este punto lo voy a usar solamente como referente pero nunca como comparación. La batería por ejemplo de una Nintendo Switch jugando juegos de Nintendo Switch puede llegar a durar 3 o hasta 4 horas según la potencia de un juego. Con la Steam Deck al tener un abanico tan grande en cuestión de modificación de opciones y al haber juegos un poco más potentes la batería no es tan optimizada o no dura tanto tiempo. Estoy hablando que por ejemplo yo que terminé en esta consola, en esta Steam Deck, el Cyberpunk 2077 prácticamente con una resolución alta, con el FSR activo y jugando con la frecuencia de pantalla a 40 Hz que ya vengo a explicarles, tenía una batería de aproximadamente 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 50 si tenía mucha suerte. Al jugar un juego un poco más liviano como el de Cult of the Lamb tuve prácticamente 2 horas y media de batería. Al jugar un juego como Doom Eternal tenemos 2 horas de batería. Y todo esto todo el tiempo se está cambiando según el juego, según la potencia, pero lo que sí les voy a decir es que no esperen una consola que les vaya a durar 3, 4, 5 horas de batería porque incluso con el Cult of the Lamb, que es un juego prácticamente 2D pero ambientado de manera 3D, no tenemos tanta batería como debería ser de un juego pues aparentemente indie. ¿Listo? Entonces en ese punto yo pienso que la batería es suficiente para jugar. Para mí, que no soy una persona tan exigente, tan fastidioso como todas las demás personas con las que hablo la batería para mí, para jugar un par de horas es suficiente. ¿Pero por qué digo esto? Porque tengo 36 años, 3 hijos y para mí 2 horas de juego ya es demasiado tiempo. Entonces digamos que eso, para una persona de mi edad, de pronto un contemporáneo, va a entender que es suficiente. Si son adolescentes, si son jóvenes, si son personas solteras, tienen la vida por delante y tienen 40 horas al día para poder jugar, pues obviamente se les va a hacer muy corto. Vamos a hablar ahora de la pantalla. En este punto, muchas personas han criticado la pantalla. Yo no me encuentro entre esas personas porque yo he visto la evolución de distintos tipos de sistemas de videojuegos durante muchos años. Y sí, claro que sí, tenemos una pantalla normal, una pantalla LCD. No es una pantalla OLED donde el color negro no se ilumina. ¿Qué ocurre con las pantallas OLED? Que lo vemos en distintos teléfonos, dispositivos y que cuando es una pantalla OLED, los píxeles negros no reciben iluminación, haciendo que el contraste sea mayor, la duración de la batería sea mayor y obviamente los colores se representen de una manera mucho más viva. En esta ocasión tenemos una pantalla LCD, una pantalla normalita, que para jugar es hermosa. Me parece genial, el brillo es suficiente para poder disfrutar todo tipo de títulos. La resolución que tenemos en nuestra querida Steam Deck, que prácticamente ni siquiera llega a ser los 1080, pero sí llega a los 800 píxeles de altura, estamos hablando de que es suficiente para jugar en modo portable. No siento que colocarle una pantalla de mayor resolución a una distancia que nosotros nos encontramos de prácticamente 30 centímetros de nuestra Steam Deck vaya a ayudar demasiado en la imagen. Así también, al tener una menor resolución, nos da la oportunidad de poder disfrutar juegos con mayores efectos sin tener que sacrificar la resolución de nuestro juego. Ya saben que cuando tenemos un computador de pronto viejito y le colocamos una pantalla muy grande que tenga muy alta resolución, nuestros juegos tienden a verse feos si no los colocamos en la resolución nativa de nuestra pantalla. La resolución de la Steam Deck para mí es perfecta. No le encuentro ningún tipo de problemas, no le encuentro ningún tipo de demoras en la respuesta y algo genial que podemos hacer nosotros con nuestra Steam Deck, que les recomiendo absolutamente a todos que hagan, es que le bajemos la frecuencia de actualización de nuestra pantalla a los 40 Hz. ¿Para qué? Para que si un juego no nos corre directamente a los 60 sagrados frames que todo el mundo se desespera, podemos acá entrar simplemente a la opción de rendimiento, por acá se me perdió, entramos a la opción de rendimiento, vamos a ir a la parte donde dice frecuencia de actualización, por acá tenemos, y vamos a bajar la frecuencia justamente a 40 Hz. Nuestra pantalla va a parpadear cada vez que carguemos el menú o que vayamos a una cosa diferente al juego. Cuando estemos en el juego va a correr a 40 Hz, haciendo que consuma prácticamente un 5 a 7% menos de batería y si nuestros juegos no alcanzan a llegar a los 60 frames, podemos disfrutarlos sin que esa diferencia entre los Hz y los cuadros por segundo sea tan evidente. No es lo mismo jugar a 40 Hz de pantalla con 30 cuadros por segundo, porque prácticamente vamos a sentir la demora en la entrega que la pantalla nos da a nuestros ojos. Cuando trabajamos a 40 Hz, los juegos se van a ver de manera mucho más fluida y más si limitamos nuestros juegos prácticamente a los 40 fotogramas por segundo. De esta manera, nuestros ojos reciben 40 fotogramas por segundo a una frecuencia de actualización de 40 Hz. Tal vez para los más amantes de los shooters, para las personas que viven únicamente de los Hz y de la frecuencia de actualización, pues esto no sea una respuesta, pero si la tienen para disfrutar, para pasar el rato y para jugar, la pantalla es más que suficiente. Puntos negativos para mí de la pantalla. El táctil no tiende a ser tan exacto cuando hablamos de usar el teclado. A veces nos da toques falsos, a veces tocamos por acá y no nos toca. No es tan sensible como por ejemplo la pantalla de un teléfono actual, la pantalla de un iPad, que es con lo que yo puedo comparar, pero sí, hay punticos que podríamos de pronto mejorar en la respuesta táctil. Pero estoy hablando de que la opción táctil yo creo que más es un agregado que una función necesaria para nuestros juegos. Porque en un juego que queramos usar la pantalla táctil, prácticamente vamos a tener una respuesta muy extraña, a no ser que deshabilitemos nuestra gestión de nuestros controles. Otro punto muy importante que queremos hablar para continuar, es hablar acerca del almacenamiento de nuestra consola. Bueno, nuestra Steam Deck. Esta es la versión básica, la versión de 64 GB, que ya le hicimos un video donde aprendimos a colocarle una memoria adicional, una memoria justamente M.2, con la cual la llevé a los 512 GB de espacio. Si vamos acá, a nuestra pestañita de almacenamiento, vemos que prácticamente tengo 463 GB. Acá, quiero que lo tengan muy claro, y es que no estamos hablando de una consola clásica de videojuegos. Y si algo se reconoce en los juegos de computador, es porque los juegos de computador pesan muchísimo. Un ejemplo supremamente rápido, es comparar el Uncharted 4 de PlayStation 4, con el Uncharted 4 que salió para nuestra querida Steam Deck, o bueno, para PC, que podemos instalar en la Steam Deck. Si ustedes son los de PlayStation 4, el Uncharted 4 pesa aproximadamente 40 GB, y el siguiente juego, que es el legado de los ladrones, también tenemos prácticamente otras 20 GB adicionales. Estamos contando prácticamente 60 GB de esa combinación de juegos. Cuando pasó a PC, el mismo juego pesa 120 GB instalado. Si ustedes también juegan, por ejemplo, alguno de estos juegos muy de moda, como, no sé, estoy hablando de Genshin Impact, estoy hablando de Call of Duty Warzone, estoy hablando del mismo Fortnite, tendrán que saber que constantemente hay actualizaciones, 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 que piensan que nosotros tenemos espacio de sobra. Y si ustedes no gestionan de manera correcta los juegos de PC en su Steam Deck, van a sentir que se llena de manera muy pronto y muy rápida. Otra cosa es que los juegos que instalamos de manera no legal en nuestra Steam Deck, no nos muestra directamente el espacio que ocupa desde el menú propio de almacenamiento desde nuestra consola. Así que tienen que tener muy presente que ustedes son los que tendrán que llevar las cuentas prácticamente del espacio libre que tienen si se dedican a instalar los juegos de manera personal o de manera manual. Otra cosa que quiero hablar del almacenamiento es la facilidad que tenemos para cambiar el disco duro, ya lo vimos en nuestro video. Además, tenemos la opción de colocar una memoria SD. Podemos colocar una memoria SD de 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, y todo el mundo dirá, ya cara, ¿cuál es la velocidad recomendable? Y acá vuelvo y hablo desde mi perspectiva. Hay personas que se obsesionan con la velocidad de las cosas como si todo el tiempo las fuéramos a usar. Y dirán ustedes, oh, una clase A10, una clase X, H, J, W, yo no sé, más cosas porque no conozco, donde colocar unas memorias que cuestan el triple de lo normal únicamente para tener una velocidad de transferencia mucho más alta. Pero, ¿qué ocurre? Al momento de nosotros estar jugando desde nuestra memoria SD, no tendremos prácticamente ningún cambio o mejora aparte de los momentos de carga específica en algunos juegos. Así que si ustedes no están escribiendo una velocidad demasiado alta en la memoria SD, para nada es necesaria una memoria tan exageradamente veloz. ¿Para qué se usan las memorias de alta velocidad? Las memorias de alta velocidad se usan cuando tenemos que escribir a demasiada velocidad. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos un teléfono que graba a 4K, que graba a 8K, cuando tenemos una cámara fotográfica que tiene opción de grabar justamente en formato RAW, que tiene todo este tipo de formatos no compresos, donde tenemos que escribir cantidades enormes de información en poco tiempo, ahí es cuando requerimos una memoria de alta velocidad. En la Steam Deck, almacenar los juegos y jugar desde cualquier tipo de memoria SD no es ningún problema. Así que, por favor, no malgasten su dinero en algo tan exageradamente costoso. No es obligatorio cambiar el disco duro interno de nuestra querida Steam Deck, pero sí es muy recomendable. ¿Por qué? Porque el que trae de base de fábrica, esta versión de 64, ya les informé que es una memoria EMMC, y nosotros la cambiamos justamente por un disco duro M.2, un disco duro en formato sólido, que es mucho más rápido. Y se siente al momento de que queramos instalar nuestros juegos, y que queramos, obviamente, traspasar archivos de un lado a otro. Después de que estén instalados, créanme que la velocidad de la memoria, o la velocidad de almacenamiento, no va a ser tan representativa. Ahora venimos con lo siguiente, y es justamente la gestión de nuestros juegos. Hablando primero de los juegos originales, hablando primero de lo que vendría siendo el entorno oficial de Steam, sigamos acá a nuestra biblioteca. Si nosotros compramos nuestros juegos justamente en Steam, estos son mis juegos que yo tengo totalmente oficiales, que yo he comprado durante los años, que me han regalado, que absolutamente todo podemos obtener desde cualquier parte. Instalar un juego desde este menú es exageradamente fácil. Primero que todo, nos va a dar un ícono si tenemos total compatibilidad con la Steam Deck. Por ejemplo, me dice que Half-Life 2 Episodio 1 no es totalmente compatible, pero igual si lo descargo, existe un 95% de probabilidades de que lo podamos jugar sin ningún tipo de defecto o ningún tipo de error. Esto es porque algunos juegos fueron revisados de manera manual, y otros únicamente son testeados por la comunidad. No todos los juegos son compatibles. ¿Por qué? Porque digamos, acá tengo juegos que son para jugar con el formato VR, como por acá tenemos The Lab, como por acá tenemos InMind. Son juegos para VR y hasta el momento pues no tenemos posibilidad de conectar algún tipo de gafas VR a nuestra querida Steam Deck. De pronto que en el futuro se pueda, exista, pero obviamente no voy a hablar de lo que sé. Instalar un juego desde aquí es demasiado fácil. Seleccionamos nuestro juego y le decimos instalar. Es tan exageradamente sencillo que realmente debería sentir envidia cualquier otro tipo de, no sé, de empresa, de página, de gestor de servicio de juegos, como por ejemplo Epic, como por ejemplo Origin. Obviamente porque el mismo sistema está desarrollado por Valve, el mismo hardware y el software, haciendo que los dos pues se combinen de una manera totalmente espectacular. Aparte de todo, cuando nuestro juego tiene algún tipo de limitación, desde opciones podremos cambiar qué tipo de protón se ejecuta. Esto lo vamos a ver en un momento, que son una especie de cápsulas en las cuales se ejecutan nuestros juegos desde Linux, por decir así, para que se ejecuten juegos que no fueron creados específicamente para este sistema operativo. Ahora en este punto vamos a hablar de algo que algunos asusta, pero que es pilar fundamental para cuando queremos tener nuestra Steam Deck de una manera un poco más abierta, de una manera un poco más personal, donde queremos instalar todo de manera personal, donde queremos jugar con las aplicaciones, con el software y con absolutamente todo. Y estoy hablando justamente del modo escritorio. ¿Qué es el modo escritorio? Tenemos que entender que nuestra querida consola, nuestro querido hardware, está corriendo todo el tiempo una instalación mal llamada de Linux, donde tenemos una capa que es la interfaz del Steam OS, que es justamente la GUI con la cual podemos vernos todo el tiempo. Pero siempre está corriendo detrás de bambalinas el kernel de Linux, que es el que nos permite hacer todo lo que gestionamos en nuestro sistema. Y si nosotros solamente le damos acá, cambiar escritorio, podremos acceder de manera exageradamente fácil a un Linux interno de nuestro querido Steam Deck, una versión de KDE totalmente funcional, donde podemos trabajar con nuestros pequeños táctiles, de pronto no sea tan intuitivo, pero obviamente todo lo podemos llegar a trabajar de esta manera. Podemos llegar a jugar con nuestros botones, cambiar absolutamente todo, instalar aplicaciones, conectarla a un computador, conectarla a una pantalla y usarlo completamente como un computador, navegar en internet, hacer descargas, instalar software y absolutamente todo. Muchas personas me han preguntado, ¿instalar Windows? Ok, si ustedes tienen esta pequeña Steam Deck, pueden hacer lo que gusten con ellas. Pero para mí, para ser usuario de varios sistemas operativos durante toda mi vida, no veo necesario instalar Windows en un sistema que está con una versión de KDE completamente creada para el mismo. Dieron ustedes, ¿pero cómo están los juegos de Windows? Hay cantidad de opciones que en un momento vamos a tratar, donde podemos correr prácticamente del 95 al 98% de los juegos de Windows corriendo directamente en este entorno sin necesidad de tener doble sistema operativo. Al tener doble sistema operativo, ¿qué pasa? Uno, vamos a tener siempre que seleccionar cuál vamos a iniciar y obviamente todo lo que hagamos en un sistema no se va a representar en el otro. En cambio acá, todo lo que hagamos en nuestro KDE, todo lo que hagamos en esta versión se va a representar en nuestro Steam OS. Cualquier gestión que hagamos en nuestra aplicación de Steam se va a representar directamente en nuestra librería visual del Steam OS y todo lo que gestionemos acá con el tiempo es mejor trabajarlo dentro de un solo sistema. Me toca tocar esto con pinzas pero pronto les traeré la información para que nosotros mismos creemos nuestros recipientes como les dije y puedan ejecutar del 95 al 98% de los juegos que existen prácticamente como si fuera cualquier tipo de computador y en esta parte vamos a seguir hablando de algo muy valioso y es lo siguiente la temperatura de nuestra consola. Vuelvo a mi modo de juego como se dan cuenta acá lo único que hacemos es como quien dice cerrar el KDE y abrir el Steam OS todo siempre está corriendo prácticamente al mismo tiempo y voy a hablar de algo muy importante y es justamente la temperatura de nuestra querida Steam Deck. esta consola esta Steam Deck se calienta según el juego según la potencia según la imagen al igual que ocurre con cualquier computador cuando ejecutamos algo más potente que otra cosa también ocurre con nuestros teléfonos si ustedes están durante una hora en WhatsApp no va a ser la misma temperatura de su teléfono que si estuvieran durante una hora jugando algún título que los teléfonos tienden a calentarse ¿por qué? porque obviamente estamos sometiendo nuestra GPU nuestra CPU y en este caso nuestra APU a procesar gráficos en 3D juegos y todo lo que va haciendo que obviamente genere calor esto es algo totalmente normal la disipación de nuestra Steam Deck es brutal simple intuitiva y no tiene absolutamente nada que envidiarle a otros aparatos ya hicimos un video donde cambiamos partes internas de nuestra Steam Deck y pudimos verla por dentro pero prácticamente acá tenemos entradas de aire acá tenemos salida de aire cuando estamos por ejemplo en el menú acá apenas sentimos un poquito el viento que emite nuestro querido ventilador pero cuando estamos en un juego por ejemplo que yo todo el tiempo llego a nombrar por ejemplo podemos estar hablando acá de Cyberpunk podemos estar hablando de que este juego en uno de los momentos más, más, más más movidos cuando tenemos demasiado movimiento demasiado no sé efectos especiales en ese momento se alcanza a acelerar nuestro ventilador se siente que enciende con fuerza y bota el aire bastante caliente no a un punto donde lleguemos a derretir el clástico pero sí estamos hablando de que estamos con una buena temperatura que si acercamos nuestra cara por ejemplo podremos sentir con mucho más fuerza pero ¿qué pasa? debido al diseño de la Steam Deck nosotros no estamos en contacto con el calor del sistema ¿por qué? porque si agarramos nuestra Steam Deck de esta manera toda la gestión de calor sale en el centro de la consola y en este caso las palancas los botones absolutamente todo se encuentra muy lejos de la propia parte donde disipamos nuestra temperatura así que si así nuestra consola esté totalmente hirviendo esté botando el aire súper caliente nosotros no nos vamos a enterar y es algo totalmente positivo que quiero que por favor todos sepan algunos juegos podemos optimizar el uso de CPU el uso no pues algunos juegos no todo el tiempo en esta interfaz que en un momento vamos a hablar podemos cambiar las opciones de potencia acá límite de potencia térmica podemos bajar la cantidad de voltaje que se le entrega a nuestra APU para que de esta manera genere menos calor pero de esta manera también vamos a limitar la potencia de nuestro procesamiento de nuestra gráfica y absolutamente todo pero si nosotros queremos por ejemplo jugar un juego demasiado simple podríamos bajar todos los gestores de energía al mínimo para solamente tener la mínima entrega de poder y así mismo se va a representar en la temperatura así que esto es muy importante que lo tengan claro la temperatura es alta cuando el juego lo amerita pero nosotros jamás nos enteraremos porque nuestras manos no están nunca cerca de los mismos disipadores ni obviamente del calor que se genera en nuestra Steam Deck ahora miren acá es que en serio estoy hablando de que de que la imagen de este juego los reflejos miren acá estamos hablando de reflejos estamos hablando de iluminación estamos hablando de muchísimas cosas que este juego se ve espectacular en este momento el secreto vuelvo y digo es jugarlo a 40 Hz justamente con las limitaciones y ya en un momento les digo un poco más ahora otra pregunta que me hacen ¿el peso es pesada? si es pesada si vamos a compararla con otra consola volvemos otra vez a la comparación tonta si después de jugar un rato en la Steam Deck agarramos una Switch vamos a sentir que va a salir volando no se va a sentir absolutamente nada pesada porque obviamente es muy liviana y si agarramos una Nintendo Switch Lite se va a sentir prácticamente que flota en nuestras manos la Steam Deck es robusta pero es que tiene una robusta es totalmente como les digo esto es robusta pero se siente que lo amerita por el tamaño de la pantalla por el tamaño de lo que viene siendo el grip la forma de agarrar nuestra Steam Deck completa sin que afecte nuestras manos sin que quede completamente incómoda otras consolas como la Nintendo Switch es totalmente plana y de pronto no tenemos tanta ergonomía así que acá el agregado trasero que tenemos en la parte de atrás para nuestros ¿cuántos serían acá? cuatro gatillos adicionales cuatro gatillos principales tenemos ocho gatillos tenemos el espacio suficiente para poder tocarlos tenemos la manera correcta de poder agarrar nuestra consola y no tenemos complicaciones de ergonomía por la misma forma que tiene el peso se siente al principio pero después de que te acostumbras y como que encontramos esa equivalencia entre potencia y peso digamos que ya no es tan necesario es como por ejemplo hablando de comparaciones tontas como tener una moto pequeña y tener una moto grande una moto pequeña con pequeña con poca fuerza y tener una moto gigante con demasiada fuerza que obviamente va a pesar el triple es como más o menos ese equilibrio entre potencia robustez que obviamente nos da como esa perspectiva psicológica al momento de agarrar nuestra Steam Deck pero igual después de un rato van a sentir que no es tanto el peso si la agarran solamente con una mano cuando digamos uno está jugando acostado a boca y se le empiezan a dormir estos deditos cuando uno la suelta con una mano si es demasiado incómodo sostenerla completa y de pronto llegar a pausarla con una sola mano es imposible llegar y obtener acceso a todos los botones con una sola mano debido al mismo peso de la misma no es demasiado es suficiente y no se me hace que sea exagerado ahora vamos a hablar de algo que muchas personas de pronto tengan dudas y es justamente la conectividad que tiene nuestra querida Steam Deck voy a cerrar acá el juego mientras no lo estoy jugando y es justamente las opciones de poder jugar con todo tipo de control bluetooth acá volvemos a lo mismo si queremos nosotros conectar un control bluetooth a una Playstation 4 tiene que ser un control de Playstation 4 si queremos conectar un control bluetooth a una Xbox One tiene que ser control de Xbox One si queremos conectar un control a una Nintendo Switch tiene que ser control de Nintendo Switch acá volvemos a lo mismo esto es un computador así que podremos conectarle todo tipo de accesorios todo tipo de controles auriculares cascos bocinas parlantes micrófonos teclados todo dispositivo bluetooth y el 99% de los artículos van a ser reconocidos de manera directa desde nuestro propio menú de bluetooth de nuestra consola así que yo puedo sincronizar un control de Xbox One sincronizar un control de Playstation 4 sincronizar un control de Playstation 5 y lo mejor de todo de entre tantas cosas que tiene es justamente que podemos configurar y mapear de manera muy simple nuestros controles ya que el gestor de controles que es el siguiente punto que vamos a tratar es muy 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 bueno y me gusta demasiado y es donde en cualquier momento que nosotros coloquemos un control sea la marca que sea prácticamente nos va a remapear todos nuestros botones de la misma manera que lo tenemos acá pero si nosotros no nos encontramos de acuerdo ni con los botones totalmente propios de nuestra Steam Deck automapeados con nuestro con nuestro juego podemos darle acá el botón de Steam podemos dar acá configuración de control de manera manual remapear todos los botones podemos darle configuración de control y aquí algo que me encantó es que podemos descargar esquema de controles creados por la comunidad como así digamos que cult of the lamp que justamente acabo de terminarlo el día de ayer me encantó este juego está brutal que juego tan satánicamente hermoso por acá miren llegué a los 20 adeptos día 56 y ya ok pero vamos acá si no nos gusta algo y por ejemplo algún juego tenga una configuración óptima que por ejemplo yo lo descargué en Cyberpunk vamos acá y desde acá podemos decir disposiciones de la comunidad y si el juego tiene alguna optimización creada por la comunidad de pronto que se mapearon algunos gatillos se cambiaron opciones se cambiaron funciones por algo que de pronto ya se use en algunos speedrun o alguna gestión que de pronto algún conocido le guste y la haya querido compartir se puede desde acá descargar desde acá mismo podemos habilitar lo que vendría siendo nuestro giroscopio nuestra Steam Deck tiene un giroscopio al igual que los teléfonos actuales donde podremos usarlo para poder prácticamente asignarlo a cualquier tipo de componente ahora hablando de los controles algo que me gustó muchísimo son los trackpad que tenemos acá estos trackpad que tenemos acá funcionan de la manera fácil de entender como los trackpad de nuestros portátiles de los computadores donde únicamente con la yema de nuestros dedos podemos desplazarnos por algunos de los juegos según la opción que tengamos o incluso podemos remapear las opciones para poder usarlos en cualquier tipo de aplicación juego software y absolutamente todo aparte también tenemos algo conocido como la respuesta háptica es imposible que yo en video lo muestre pero tenemos una pequeña vibración háptica que se siente al momento que nosotros nos desplacemos a través de estos trackpad ese pequeño feedback háptico se puede habilitar y se puede deshabilitar desde el propio menú pero es también interesante para sentir cuando lo estamos tocando ahora hablando del mismo control el único inconveniente que de pronto yo le he visto que no es inconveniente sino que más bien puede ser una falencia o una parte que pudo haber sido un poco mejor es la vibración general de nuestra Steam Deck la vibración es perceptible pero es muy suave es prácticamente no sé cómo explicarlo no se siente nada con decirles que cuando conecté un control de Xbox One para jugar un rato sentía que se me desbarataban las manos de lo fuerte que vibraba la vibración de nuestra Steam Deck es hecha no por motores vibradores como los que conocemos en nuestros controles sino es justamente con los mismos motores hápticos que nos dan la respuesta según la función que nosotros queramos así que la vibración es pequeña es simple se siente más o menos como la de un teléfono y nunca es tan marcada como para podernos dar una inmersión salvaje en juegos que requieran bastante vibración entonces esto podría de pronto ser optimizado de manera manual es posible y estoy adivinando que podremos hacer alguna modificación para colocarle vibración pero en general todo lo que vendría siendo nuestros controles es lo mismo ya hicimos un video totalmente dedicado a nuestras palancas a nuestros Toomsix y es prácticamente la tecnología de toda la vida aunque estas ya fueron optimizadas yo personalmente las cambié por unas magnéticas la combinación de los botones la ubicación de los mismos es prácticamente con la que estamos familiarizados de toda la vida sin complicarnos de absolutamente nada gatillos pulsadores gatillos adicionales y algo que si es genial es nuestro sensor capacitivo en la parte superior de nuestra palanca esto ya lo vimos en el video donde quemamos las palancas donde la parte de acá detecta cuando nosotros estamos tocando la palanca y eso se puede habilitar incluso como una función de botón se puede colocar para que nos habilite el giroscopio se puede habilitar para absolutamente lo que queramos ya que toda la gestión de controles es mapeable de manera absoluta como les dije desde un menú muy simple de entender acá podemos ver la respuesta háptica podemos colocarlo en alto y a duras penas se va a sentir un poquito pero bueno eso es tema para que ustedes mismos lo definan según que tanto les gusta no le veo ningún problema a los botones no le veo ningún problema a las palancas tal vez me confundo yo personalmente muy tonto los botones de Steam y estos acá los tengo cada rato los confundo pero eso ya es una tontería que ni siquiera va a la reseña los confundo con los de Star y Pausa no sé por qué me pasa pero pues soy medio medio atontado ok continuamos con algo que es de mis partes favoritas de la Steam Deck después de usarla como un mes prefiero jugar con las bocinas que con audífonos y eso es algo que prácticamente no lo hago o no lo he hecho en ninguna otra portable de las que yo juego ni sea la Switch ni sea la 3DS ni sea la Vita ni sea prácticamente ninguna consola yo todas las consolas las juego con audífonos para una experiencia inmersiva pero yo no sé pero los audífonos los auriculares los parlantes que tiene la Steam Deck son tan hermosos y el rango que tiene de entrega de sonido se encuentra en un espectro brutal que hace que los efectos de sonido los disparos la música y absolutamente todo sea espectacular y uno de mis puntos favoritos es el audio integrado que tiene la Steam Deck podemos conectarle audífonos de cable podemos sincronizarle audífonos de bluetooth cascos de bluetooth todo lo podemos hacer y escuchar directamente nuestro juego cuando lo conectamos el cable HDMI también podemos escuchar en la pantalla en el HDMI en el proyector pero a mí personalmente me ha gustado mucho jugar desde las propias bocinas de la Steam Deck y es algo que realmente quiero compartirlo con ustedes y aquí entra el siguiente punto lo que vendría siendo el chat de voz volvemos a hablar de lo mismo nosotros estamos trabajando mediante una interfaz una GUI que viene siendo el Steam OS y el Steam OS está totalmente integrado con lo que vendría siendo nuestra cuenta de Steam absolutamente todo lo que nosotros manipulamos en Steam se va a representar directamente nuestro Steam OS y entre ello algo que me encanta es nuestro usuario nuestro gestor de usuario de toda la vida por acá voy a mostrar si me quieren agregar por acá tengo mi código de amigo por acá pausen el video y véanlo podemos agregar personas desde acá podemos ocultar nuestro estado en línea colocarnos en modo no molestar tal y como cualquier tipo de computador esto no es tan moderno no es tan salvaje pero la gestión de comunidad me encanta ¿por qué? porque hablando de los parlantes y las bocinas y por favor los que tengan la Steam Deck quiero que me lo coloquen acá en los comentarios algo de lo más hermoso del mundo es esto se llaman nosotros acá amigos y nosotros iniciamos una llamada de audio vamos a ver que la Steam Deck tiene dos micrófonos y yo nunca en la vida o seré muy montañero o seré muy anticuado o seré muy extraño pero yo nunca en la vida había tenido chat estereofónico ¿cómo así? tenemos dos bocinas perdón tenemos dos micrófonos y tenemos dos bocinas al momento de que ustedes hagan charla con cualquier tipo de persona hagan un chat de voz van a escuchar a su interlocutor totalmente en estéreo si él se acerca hacia el lado derecho de la Steam Deck se va a escuchar si se acerca al lado izquierdo ustedes van a escuchar justamente de manera estereofónica con una calidad de sonido que ni siquiera he escuchado en los teléfonos más modernos en serio o sea por favor no sé quiero que se lo imaginen pero al momento de iniciar un chat de voz o sea estábamos nosotros con un amigo hablando mediante el altavoz del teléfono el día que yo estaba haciendo el unboxing de la Steam Deck inicié chat de voz y dije wow esto es HD es brutal es salvaje y es otro punto muy positivo dos micrófonos y dos bocinas se me hacen súper espectaculares ahora venimos con algo que viene siendo el favorito de todos y lo más odiado por mí que es nuestra interfaz nuestro GameScope ¿qué es el GameScope? el GameScope es una opción que nos ha dejado nuestros amigos de Valve para poder ver el rendimiento general de nuestro sistema esto es para las personas realmente obsesionadas con los FPS pero yo opino que es lo que ha permitido que la gente menos disfrute de la Steam Deck ¿cómo así? yo siempre lo tengo deshabilitado juego que tengo un bajonazo que tengo un lagazo como toda mi vida en los juegos que he jugado en toda mi existencia pero si nosotros entramos acá al GameScope y colocamos por ejemplo acá nivel de rendimiento de la interfaz en nivel 1 tenemos acá un contador chiquitico de FPS entonces podemos jugar con ese contador de FPS ok podemos jugar y en ningún momento vamos a ver así un cambio a no ser que tengamos muchos enemigos en pantalla pero estamos jugando y de repente 50, 40, 30 ¿qué pasa acá? yo como persona que se distrae demasiado fácil siento muy incómodo el contador de FPS todo el tiempo pero eso no es lo peor mi gente lo peor que también es lo mejor para algunos es que podemos aumentar nuestro 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 visor de interfaz si lo subo a nivel 2 ya me muestra el porcentaje de uso de la GPU el porcentaje de uso de la CPU cuánta batería me queda cuánto tiempo en batería me queda cuántos cuadros por segundo y tenemos acá un pequeño gráfico que me va mostrando todo el concepto entonces hay personas yo no entiendo si está todo bien en sus casas pero juegan con esto activo y saben qué es lo peor hay personas que realmente no merecen en serio en serio en serio en serio subirle esto a la máxima opción donde vemos los 7 núcleos de la CPU donde vemos la GPU donde vemos todos los datos las revoluciones por minuto de nuestro ventilador la batería la video RAM la RAM absolutamente todo y juegan de esta manera o sea digo yo con todo respeto pero en serio ustedes están únicamente sufriendo por la cantidad de FPS no están disfrutando al 100% de un título de un juego de qué sirve que tengamos una tasa totalmente estable si vamos a estar más pendiente de estos gráficos así que por favor mi consejo totalmente humilde es no hagan esto mi gente no habiliten el gestor o bueno el GameScope que les muestra todo el tiempo los cuadros por segundo si algunos juegos como por ejemplo como por ejemplo el Steampunk recién lo instalamos vamos a requerir vamos a requerir entrar cambiar las configuraciones hasta que entremos hasta que encontremos una configuración óptima pero lo que yo les digo absolutamente a todos es por favor disfruten de los juegos deshabiliten esta opción únicamente háganlo cuando cuando estén por ejemplo ya ahora ¿cómo deshabilito? solamente háganlo cuando estén optimizando un juego colocándolo de pronto un poco más fácil para ver para que fluya de manera buena pero apáguenlo olvídense por un momento de que es un computador y mientras jueguen trátenlo como si fuera una consola ¿para qué? para poder disfrutarlo sin estar pegado completamente a los FPS a la potencia a la máxima resolución a que si le subo la sombra a que si le bajo pero algo muy positivo de esta interfaz es la variable o sea la cantidad de variaciones que podemos hacer de todo nuestro sistema el umbral de fotogramas por segundo podemos limitarlo desde acá la frecuencia de actualización que es lo único que recomiendo que le habiliten acá sombreado de velocidad variable para poder reducir el consumo podemos gestionar nuestros juegos de manera totalmente independiente el FCR que es el escalado con inteligencia artificial que tenemos que hacerle un video totalmente explicativo porque es totalmente independiente que nos optimiza las resoluciones más bajas de las de nuestra pantalla haciendo que un juego que de pronto a menor resolución se vea mucho mejor que la resolución nativa de nuestra querida Steam Deck podemos acá cambiar varias opciones y es algo genial lo único que no me gusta es esta pestaña que lo que hace únicamente es distraernos y no nos va a permitir disfrutar de un juego como debe ser listo hablando de ese FPS por favor prométanme que lo van a tener en inactivo prométanlo 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 ahora vamos a hablar de lo siguiente los juegos y la instalación acá como les dije tengo juegos que no son de Steam que están corriendo directamente y acá tenemos los juegos instalados que ha instalado de Steam que únicamente para yo jugar le doy al botón A y le doy jugar toda la información toda la gestión del juego se maneja de manera automática todo el mapeo de botones la descripción de juego todo es normalito o sea nada del otro mundo pero saben que ocurre cuando nosotros colocamos un juego oficial de Steam y esto es algo que Dios mío me ha parecido brutal podemos compartir pantalla con otra persona que tenga Steam con otra persona no sé si de pronto desde PC o también desde Steam Deck pero cuando estamos corriendo un juego oficial de Steam en la Steam Deck le damos acá el botón de los tres punticos vamos acá a amigos por ejemplo acá arriba donde dice remote play together y desde acá podemos justamente compartir pantalla y compartir control es decir que si tenemos un juego para dos personas y quiero que otra persona en otro país se una a mi partida y juegue desde su propia consola computador o Steam Deck se va a poder unir a mi partida mientras mi Steam Deck hace un streaming completo de la pantalla y tenemos el chat habilitado mi gente esto es un sueño de adolescente esto es un sueño húmedo poder compartir un juego con otra persona en otro lugar con únicamente una consola una Steam Deck sin que los dos tengan el mismo juego se me hace brutal no sé si todos los juegos oficiales de la Steam Deck tengan esta opción pero se me hace algo brutal esta opción no la encontramos jamás en nuestros juegos totalmente piratillas o que instalamos de manera manual acá por ejemplo voy rápidamente a cambiar a modo escritorio acá a veces miren a veces el menú nos toca tocarlo táctil y a veces entramos acá acá quiero explicar lo siguiente recuerdan cuando les dije que yo he sido usuario de varios sistemas operativos durante toda mi vida actualmente debido a mi trabajo tengo que usar OSX pero para los videos y los tutoriales uso Windows pero tuve mi época de rebeldía de barba larga y de pelo hasta la cintura bueno eso nunca pasó donde únicamente usaba Linux y era totalmente aficionado a Linux cualquier persona que haya trabajado con Linux va a comprender que cuando queríamos jugar nuestros títulos de Windows teníamos que usar algo conocido como Wine Wine o vino como le digan y otros gestores similares donde nosotros creamos botellas de ahí viene el término de Wine y en esas botellas corríamos un pequeño entorno de Windows y dentro de esas botellas podíamos instalar todo tipo de juegos ahorita es mil millones de veces más fáciles que en mi época y podemos gestionar nuestros juegos de una manera tan exageradamente simple que realmente asusta esto lo veremos en un futuro video para poder agregar todos nuestros juegos y yo les voy a pasar un instalador que con una sola instalación una una sola instalación van a poder instalar el 95 yo creo que 98% de los títulos de PC sin necesidad de instalar Windows adicional a otra partición y todo con únicamente un instalador que yo creo que ese video sale muy 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 pronto pero desde acá podremos instalar cualquier tipo de juegos es más podemos agregar cualquier juego directamente hasta nuestra Steam hasta nuestro menú de Steam podremos simplemente agregar juegos a nuestra cuenta de Steam y jugarlos desde el Steam OS podremos cambiar la imagen de fondo podemos gestionar todo e incluso si queremos podemos jugar desde aquí mismo existen varios gestores podemos instalar un gestor únicamente diseñado a nuestros juegos de nuestra librería de Epic podemos colocar un gestor únicamente diseñado para nuestros juegos de Origin y así para muchos más y esto obviamente lo veremos según sea necesario y si yo lo voy a usar personalmente porque lo que yo he usado directamente la Steam Deck es para disfrutarla para jugar y para poder realmente no sé darme la oportunidad que hace mucho tiempo perdí de disfrutar juegos de computador justamente por el inconveniente que les comenté hace un rato ahorras toda una vida compras una tarjeta de video te sirven los juegos a los tres meses sale un juego nuevo que ya no es compatible con tu tarjeta de video no sé si porque algunos juegos son patrocinados por unas empresas que otras pero realmente esto a mí personalmente a mi edad ya me quita como quien dice la posibilidad de disfrutar videojuegos de la manera como si me lo permiten algunas consolas portables vale entonces obviamente todo este video ha sido una representación personal pero Dios mío uno de los juegos mejor optimizados del universo es 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 Doom Eternal yo no puedo creer que este juego puede estar corriendo directamente acá donde está la interfaz en video aunque no me gusta estarle moviendo todo esto lo hago por ustedes yo puedo estarle colocando ni siquiera encuentro la opción podemos estarle colocando toda la calidad en ultra a nuestro juego podemos subirle a ultra pesadilla aplicamos los cambios y prácticamente podemos disfrutar el juego de una manera tan fluida y que no no tiene nada que envidiarle directamente a un computador esto no ocurre con todos los juegos algunos son más difíciles de optimizar que otros pero por ejemplo Doom Eternal corre de una manera espectacular a cuantos FPS no me importa se ve hermoso se ve disfrutable a 40 Hz de la pantalla todo se ve mucho más bonito de trabajar y en esta parte es por favor donde quiero que realmente compartan eso conmigo pero bueno mi gente vamos a ir acá vamos a cerrar porque obviamente estoy dentro del menú del Steam Moves miren acá se me apendejó todo porque entré al juego desde lo que vendría siendo desde lo que vendría siendo el modo escritorio pero eso con el tiempo ustedes ya se van acostumbrando los botones las funciones y todo ahora sí esta reseña ha sido completamente hablada desde el punto de los videojuegos hablando desde los juegos de computador y dirán ustedes ¿por qué Jackara no hizo lo mismo que hace todo el maldito universo que es agarrar esta consola y meterle emuladores de todas las consolas? mi gente ¿recuerdan esos programas de acumuladores en televisión? esto no es algo para burlarse hay personas que realmente tienden a asociar sus recuerdos o los momentos más importantes de su vida a ciertos artículos por algún tipo de pérdida se les dificulta desprenderse de algunos de esos elementos y hay personas que realmente aunque ya lo muestran como un reality gracioso de televisión hay personas que necesitan ayuda para poder llevar adelante eso pero entonces me gusta hablar a mí de la acumulación digital a mí me molesta mucho los packs los paquetes de 59 mil juegos de Nintendo 800 mil juegos y no estoy bromeando busquen en Google 30 mil pack de 30 mil de Nintendo pack de 2 mil juegos de Nespal y yo digo ¿cuántos juegos van a jugar ustedes? yo acá en la Steam Deck tengo instalados prácticamente 6 juegos acá ah ya sé por qué acá me quedó el logo de Doom con la imagen de Scorn acá tengo prácticamente 6 títulos oficiales no oficiales instalados y 2 títulos oficiales de los cuales de acá ya terminé Cyberpunk acabé de terminar el Death Stranding lo desinstalé acabé de terminar el Call of the Land y estoy justamente pasando el Doom Eternal instalo poquitos juegos y los disfruto pero si ustedes quieren hablar de emulación a mí ya se me hace un tema tan repetitivo desde que yo hacía los videos de 3DS de Vita y todo el mundo el emulador el emulador el emulador realmente hicieron que yo le agarrara desprecio a los emuladores pronto haré un video totalmente explicativo por qué no me gustan a mí los emuladores pero si lo quieren instalar ustedes bienvenido sea dicen he visto he visto videos que la Steam Deck emula juegos de Nintendo Switch los corre al 100% no siempre tendremos una pega optimización y algunos caídas de fotogramas que emula la Nintendo Wii U lo puede me imagino que sí he visto que sí emula Xbox 360 también con bajonazos emula Play 3 también emula de ahí para atrás prácticamente todas las consolas sí pero en este modo yo digamos no siento la necesidad de colocarle a mi Steam de 400 juegos 500 juegos para no poder jugar ninguno para qué sirve eso para decirle a un amigo mira tengo 8000 juegos acá ¿cuáles juegas? ninguno ok no soy una persona fantoche no soy una persona que le gusta vivir de apariencias y de pronto es mi pensamiento muchas personas no lo pueden compartir pero yo opino que esta consola usarla para emuladores se me hace de pronto un malgaste innecesario de energía una consola que podamos jugar todos los juegos de PC para jugar títulos que hasta de pronto nuestro teléfono nos funciona se me hace innecesario pero eso sí hay que darle un plus porque al César lo que es del César la posibilidad de emular la Xbox 360 la Play 3 y la Xbox 1 si es algo que me está tentando de lejitos a probar ¿por qué? porque digamos de ahorita sería hora de genial de que lanzaran una Xbox 360 portable una Playstation 3 portable sería magnífico una Xbox 1 portable pero realmente vuelvo y pienso lo mismo de que jugar juegos de manera emulada y estar todo el tiempo cambiando las optimizaciones para no tener un juego fluido a mí realmente me quita las ganas de poder disfrutarlo así que esta ha sido una reseña un poco larga totalmente honesta donde les he contado cosas buenas les he contado cosas malas les he compartido mi experiencia todo desde la vista de un gamer una persona que ama los videojuegos ante todo y no le interesa la guerra de consolas no me interesa los FPS no me interesa la resolución volumétrica de la textura del ya no sé qué más cosas porque realmente los videojuegos son una expresión artística y el que lo veamos a un millón de polígonos por centímetro cuadrado realmente no debería quitarnos la experiencia de poder disfrutar un videojuego porque los videojuegos son historias los videojuegos son universos donde podemos escapar de nuestra cotidianidad los videojuegos son otros mundos en los cuales podemos tener todo el control que tal vez en nuestra vida no podemos tener en nuestro día a día no podemos simplemente hacer lo mismo que hacemos en Grand Theft Auto no podemos desquitarnos todo un día de trabajo estresante de clientes fastidiosos de preguntas tontas y de gente que no nos aguantamos matando demonios como no es no hay nada más delicioso que pasar un día de estrés jugando y matando cosas en Dume Eternal algo que no podemos hacer en la vida real obviamente pero que nos va a dar la oportunidad de disfrutar y esto debería ser tomado esto no viene a ser un video filosófico de nada pero es mi perspectiva y he disfrutado la Steam Deck justamente de esta manera sin ver los FPS sin estar fastidiado por la pantalla por la resolución por la cantidad de puchiflops que tenga por la frecuencia de actualización por el brillo porque cuantas horas que yo quiero que me dure 8 horas no realmente yo opino que el que no se conforma con poco nunca se conformará con mucho entonces pues ya saben ese ha sido un pequeño video de nuestra querida Steam Deck y por favor les deseo que si tienen ganas de comprarla es el mejor regalo del universo si lo quieren comprar esta navidad cómprenselo mi gente no se van a arrepentir si la disfruten con los pequeños consejos que les he dado van a gozarla como no se imaginan van a disfrutar esta no la verdad en el mes que he tenido la Steam Deck mis hijos son testigos no he jugado absolutamente nada más he jugado únicamente acá he gastado tiempo horas en el modo escritorio he gastado mucho tiempo creando los instaladores que les prometí he estado moviendo las opciones de los juegos he perdido tiempo con los FPS porque obviamente al principio nos obsesionamos con este GameScope pero después de que aprendes a usarla o la disfrutas la empiezas a tomar como una consola de entretenimiento te vas a quitar un gran peso encima le vas a ver más ventajas que defectos y realmente la vas a poder disfrutar esperemos que todos podamos tener ese tipo de consola porque es hermosa si ustedes están en emuladores bien pero no es de mi agrado no es de mi gusto y obviamente la libertad del otro empieza donde acaba la propia así que por favor respeto siempre a las personas que deciden hacerlo o no deciden hacerlo yo por mi caso de pronto en un futuro probaré el de Xbox 1 el de 360 el de Playstation 3 pero lo siguiente que voy a hacer con la Steam Deck es traerles a ustedes un instalador para que con ese instalador que es totalmente legal totalmente oficial no tiene nada que ver con piratería vamos a poder instalar todos los juegos de PC o bueno del 95 al 98% de los juegos de Windows totalmente en nuestra Steam Deck sin ningún tipo de errores de compatibilidad ya saben si les gustó este video díganme en los comentarios ¿la tienen? ¿qué opinan? ¿qué me faltó mencionar? ¿qué le quieren aconsejar al que la quiere comprar? ¿recomiendan otra cosa? ¿recomiendan cambiar? ¿recomiendan mejorar? ¿recomiendan no comprarla? ustedes son los que tienen la última palabra y por favor esta fue solamente una reseña desde mi punto de vista así que por favor no me maten en los comentarios ya saben si quieren ver algo más de esta querida consola nos vemos en un próximo video así que chao chao